Nos encontramos en esta oportunidad con Celso, el jugador del partido. ¿Cómo estás Celso? Buenos días. Muy buenos días, muy bien. Gracias a Dios por la victoria y todo eso. Mucho futuro. Convertiste dos goles muy importantes en lo personal, tanto a los 30 segundos, al comienzo del partido y a los 90 al final. Sí, así mismo, gracias a Dios al empezar el partido ya, como se dice, entramos frío, pero con el gol ese empezamos a agarrar confianza y bueno, a los 90 para cerrar el partido. Fue un partido con bastante roce, muy duro. Sí, muy duro, el equipo estaba bien parado, nadie tuvo mucha oportunidad para hacer el gol, pero estuve muy bien el partido. ¿Unas palabras de aliento para tus compañeros? No, que sigan así, que sigan así, muy bien el equipo, hay mucha unidad entre todos y eso es bueno para llevar bien el equipo. Muchas gracias, nosotros en nombre de Fútbol Connect te agradecemos por la entrevista, te deseamos suerte y éxito, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Quiero enviar un saludo a Paraguay, un saludo a Paraguay a toda mi familia, a la que me está dando y apoyando siempre. Gracias, Salto.